Música Avaldo por la noche, cuyo erretica el tambor A esta cumbia mera, un negro se apareció Música 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 ¿Quién me va a poner su hija, nadie me está escuchando, nadie me va a poner su hija, nadie me va a poner su hija, nadie me va a poner su hija, nadie me está escuchando. La gente que está oyendo que me perdonen, ya los viejos me borraron el dedo, me siento muy bien, borracho y amanecido, borracho y amanecido. La gente que está oyendo, borracho y amanecido, borracho y amanecido. La gente que está oyendo, borracho y amanecido, borracho y amanecido, borracho y amanecido. La gente que está oyendo, borracho y amanecido. La gente que está oyendo, borracho y amanecido. Borracho y amanecido, borracho y amanecido. La gente que está oyendo, 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 borracho y amanecido. Borracho y amanecido. Borracho y amanecido. La gente que está oyendo, borracho y amanecido. Se sigue la cumbia, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!